El turismo en Venezuela también necesita de los servicios de telecomunicaciones. Es por ello que CanTV se presentó en la décima cuarta edición de la Feria Internacional del Turismo que se celebró en esta oportunidad en el estado de La Guaira. La apertura de esta actividad la propició el Ministro del Pueblo Popular para el Turismo, Ali Padrón, en compañía del Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aysami y el Gobernador del Estado, José Alejandro Terán. Como empresa expositora del servicio de telecomunicaciones en esta Feria Internacional, CanTV ofreció su servicio de conexión de Internet de altas velocidades a los operadores turísticos y emprendedores con la posibilidad de potenciar sus negocios y actividades. Y desde el stand conoceremos los detalles de la participación de la empresa en la Fitment 2021. ¡Veamos! CanTV dice presente en un evento tan significativo como es la Feria Internacional del Turismo de Venezuela 2021, donde estamos aquí con nuestros productos, con nuestros servicios y ofreciendo a todo el sector productivo turístico nuestro nuevo servicio estrella, el servicio ABA Ultra, que próximamente para el año 2022 estará en muchos hogares y empresas de todo el sector productivo del país. Por su parte, Soli Morales, Gerente General de Instituciones Públicas, nos habló acerca del servicio que ofreció CanTV para que se llevara a cabo la Fitment 2021. Hemos entregado para este evento al Ministerio de Turismo 400 mesas de ABA para todo lo que es las caminerías, el Wi-Fi y servicios dedicados para que los usuarios que vienen a recorrer este hermoso evento puedan disfrutar de nuestros servicios. En esta feria, CanTV insta los 700 metros de cables para conectar 17 líneas telefónicas y 3 Wi-Fi libres con un mando de ancho de 20 megas de navegación para el disfrute de todos los presentes. Durante el evento, las unidades prestadoras de servicios de la empresa también brindaron atención a usuarios del sector residencial, comercial, instituciones públicas, así como a las embajadas de Irán, Cuba, Nicaragua, Rusia, entre otros países. Esto con el fin de potenciar a través de los servicios de telecomunicaciones las actividades y negocios que desarrollan el turismo en Venezuela. ¡Gracias!